Vamos a empezar con el módulo 1, que es la introducción en SQL Server 2014. Lo voy a comentar muy bien. Primeramente, nosotros vamos a utilizar una base de datos de ejemplo en este curso, que es una base de datos que simula una empresa pequeña. Entonces, voy a hacerlo todo utilizando la pantalla para que les quede grabado. Ya yo les estuve explicando cómo se crean las tablas y cómo se organiza la información entre las distintas tablas, y lo que son las foreign key, lo que son las primary key, lo que son las relaciones entre ellas. Entonces, volvamos ahora y apliquemos lo que hemos aprendido al ejemplo concreto de esta base de datos. Estas dos tablas que están aquí representan una factura. En una factura yo tengo un encabezado de la factura, en que tengo la fecha, tengo el cliente, el número de cliente, tengo la fecha de expedición, todos los detalles que son comunes a la factura. Y luego tengo una serie de detalles que pertenecen a esa factura, pero que son campos que se repiten. El código del producto, la cantidad y el precio. El código del otro producto, la cantidad y el otro precio. Y así, etcétera, etcétera. Entonces, esa información está separada aquí en dos tablas. En una tabla yo tengo el encabezado, que el encabezado tiene un número de factura, y luego después tengo en otra tabla los detalles. Entonces, de la factura 1, yo tengo aquí una fila, y de la factura 1 tengo aquí muchos detalles. Dice, factura 1, producto, zapatos, cantidad, 30, precio unitario, 40 euros. Factura 1, otra vez, producto, camisa, cantidad, tanto, tanto, tanto. Quiere decir que por cada factura que yo tengo aquí, yo voy a tener muchos detalles, muchas filas aquí. Entonces, cuando yo tengo dos tablas que están relacionadas de manera tal, que a una fila de aquí le corresponden muchas de aquí, yo digo, he dicho, que esta relación es 1 a muchos. Mirenlo ahí, 1 a muchos. ¿Quién sería la primariquí de este encabezado de factura? El número de factura, ese que no se repite ahí. ¿Y quién sería aquí la forenquí, o la clave externa? La que encadena a muchos de estos detalles con una sola factura. ¿El número de factura? ¿Me explico? Podría dibujarlo, pero si lo dibujo, no lo vemos después. Entonces, por eso no lo dibujo. Entonces, resuelto el tema este de los detalles y la factura. Ahora, aquí, donde tengo, ven, las, en el encabezado de la factura, yo tengo un numerito correspondiente al código de cada empleado que emitió la factura. Yo aquí no voy a poner el nombre, el apellido, la dirección, el salario del tipo. Yo no pongo eso. Yo pongo nada más que esta factura la hizo el empleado 1. Y todos los datos del empleado 1, yo los tengo aquí, en otra tabla, que se llama empleo 1. Y entonces, una factura, un empleado, puede emitir muchas, muchas facturas. Con lo cual, la relación será aquí de 1 a muchos. Y aquí, en el encabezado de la factura, yo tengo también el código del cliente. Y no tengo todos los detalles del cliente, su dirección, su ciudad, no tengo eso. Eso lo tengo en una tabla aparte. En esa tabla aparte, yo tengo el código del cliente y columnas con todos sus datos. En esa tabla, pregunto, el código del cliente, ¿qué cosa es? En esta, que tengo aquí. Clave primaria. Clave primaria, porque no se repite. Y en esta tabla, de encabezado de factura, el código del cliente, ¿qué cosa es? Es foring King. Fíjense que yo tengo muchas facturas por un mismo cliente. O muchas facturas por un cliente determinado. En muchos, aún. ¿A que sí? Se aclara todo, ¿verdad? Que clarito se ve ahora. Miren ahora. Aquí lo mismo. Estos son los distribuidores. Entonces, cada factura las distribuye alguien. ¿No? Entonces, un distribuidor distribuye muchas facturas. Yo me lo saco para la calle. Ah, al distribuir los pedidos, hago muchos, no hago solo uno. Entonces, cada factura tiene un numerito que indica todos los datos de este señor que está aquí. Aquí, el código del distribuidor, ¿qué cosa es? Clave primaria. Aquí, ¿qué cosa es? Clave extender. Y hemos resuelto todo esto, o casi todo. Me, 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 no, obvio esta relación. Esta la dejamos para otro día. Y ahora voy aquí a los detalles. En el detalle yo tengo que tener el, 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 el producto. Tengo que tener la cantidad, el precio unitario, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les pregunto, ¿voy a repetir zapatos, 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 zapatos? No. Voy a poner esto en una tabla de productos. ¿No? Y aquí solo voy a poner el código del producto solo. Y todos los detalles, el color, la unidad de medida, todas esas cosas las voy a poner aquí. Y aquí solo pongo el código del producto, ¿sí? Y sigo. Los productos están dentro de una categoría determinada. Quiere decir que camisas, zapatos, están dentro de una categoría que se llama ropa, por ejemplo. Desodorante, están dentro de una categoría que se llama productos del baño, por ejemplo. Ya sé. Entonces. Muchos productos de los que están aquí pertenecen a una sola categoría. Pregunto. Dentro de productos, el código de la categoría, ¿qué cosa es? Prima, prima. ¿Aquí? Sí, aquí se repiten. Se repiten mucho aquí. Ah, bueno, claro, sí. Vale, vale, vale. Estaba pensando en la otra. Claro. Aquí es foreign key. Y aquí el código de la categoría. Aquí. ¿Qué cosa es? Ahí sería primar. Aquí sería primar. ¿En clic? Y aquí, bueno, lo mismo. Ya no sigo diciendo lo mismo. Los productos los proporciona un suministrador determinado, ¿no? Entonces, un suministrador, claro, el mismo que te va a suministrar el tesoro antes, te distribuye la pasta de dientes y lo otro y lo otro y lo otro, ¿no? Entonces, esta es una opción muchos a uno. ¿Veis? Muchos a uno. Aquí el código del suministrador es clave primaria. Y aquí, en cada producto, el código de EFREM. ¿No? Esta es la tabla que tenemos. Esta es la base de datos que nosotros vamos a utilizar. Miren, vamos a verlo un momentico aquí. Ya ustedes pueden verlo porque la tienen ahí, ¿no? La tienen ahí. Hay una aplicación que se llama SQL Server Management Studio. Que es la... Que es la aplicación que vamos a utilizar fundamentalmente aquí para... Para programar, para administrar. Para hacer casi todos los trabajos que se hacen con SQL Server se van a hacer con este. Miren. Lo tienen aquí abajo, lo tienen pinchado aquí. Aquí debajo en la máquina. Esto se llama... SQL Server Management Studio. Yo lo voy a abrir. Esta es la primera pantalla que a mí me sale aquí cuando abro esto. Y aquí en esta pantalla... Lo primero que me pregunta es a quién me voy yo a conectar. Cuando tú compras SQL Server, realmente has comprado el gestor de bases de datos. Has comprado el gestor de análisis service que es para hacer aplicaciones de Twitter Internet. Los cubos OLAB. Probablemente no han oído hablar de esto. Van a tener un servidor de reporting service. Que es para hacer informes. Y van a tener un servidor de servicio de integración. Que es para hacer operaciones de intercambio de datos. Entonces no es la base de datos solamente, sino son todos estos servidores que tú compras cuando tú compras el SQL Server. Pero nosotros nos vamos a conectar al gestor de base de datos. Esto es lo primero. Lo segundo es que nosotros nos vamos a conectar aquí a una instancia de SQL Server. SQL Server trabaja con instancias. Una instancia es una máquina, SQL Server, que habita en tu máquina física. Yo puedo tener una instancia que se llama instancia por defecto. Que es esta que tengo aquí. Y que se llama como el nombre de la máquina. Hay solo una. Y luego puedo tener varias instancias que se llaman como el nombre de la máquina. Backslash y el nombre que tú le quieras poner. Luego tú puedes tener MiSQL, Backslash, Contabilidad. MiSQL, Backslash, Recursos Humanos, etc. Y esas son todas máquinas SQL distintas. Tienen su asignación de memoria. Tienen su tipo de seguridad establecido. Y son como máquinas distintas. Lo que pasa es que están metidas dentro del mismo host físico que tú tienes. Entonces yo me voy a conectar a mi SQL que se llama como el nombre de la máquina. Con lo cual la instancia por defecto. La instancia es como si fuera una base de datos. No. La instancia es una máquina SQL. Que tiene muchas bases de datos dentro. De la máquina que te refieres como máquina SQL. Una máquina o SQL Server. Es que es una instancia de SQL Server. Una máquina es un servicio. Que es separado de los otros servicios. De las otras instancias que tú tengas. Tiene su memoria aparte. Tiene todo aparte. Como Windows Server y el cliente Windows 10 o Windows 7. Sí, pero dentro de la misma máquina. De las otras instancias puede haber mucha base de datos. Exactamente. Puede haber mucha base de datos. Entonces. Cuando te vas a conectar tú tienes que conectar con un usuario. Fíjense que dice Student. Que es el usuario con que yo me logueé en la máquina. Esto se llama autenticación de Windows. Tú tienes dos tipos de autenticación en SQL Server. Autenticación de SQL. Y autenticación de Windows. Autenticación de Windows quiere decir que solo se pueden conectar a la máquina SQL. Usuarios que estén en mi dominio. Y que tengan una cuenta de inicio de sesión. O sea, yo le he creado dentro de SQL Server un acceso a alguien de mi dominio. Y él se conecta. Utilizando la misma credencial que utiliza cuando se conecta con la máquina. O sea, cuando él se logra en la máquina. Y entra en SQL Server. Ya entra con ese mismo usuario. Ya no pone password otra vez. Y hay otro tipo de autenticación. Que se llama autenticación de SQL Server. Y en este caso. Él va a poner un nombre de usuario. Y va a poner un password. Y este no está en mi dominio. Este es un nombre de usuario. Y un password que SQL Server guarda. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve. Porque cuando yo quiero que un cliente se conecte con mi servidor. Una aplicación cliente. Pero este cliente no está en el dominio. Pues se conecta utilizando un login. Y un password. Que SQL Server guarda. A través de un puerto determinado. De la máquina. Que tú estableces. ¿No? Por defecto. Si tú no dices nada. A la instancia. Por defecto. Tú te comunicas. O tú te conectas. Por el puerto 1433. Si tú no se lo cambias. Y se pasa con los antivirus. Claro. Yo me estoy conectando con autenticación Windows. ¿Ven? Con este usuario. Y ya me conecta. Y ya me conecta. Trae. Aquí tengo ahora. Ven mis bases de datos. Como ven lo que estamos diciendo. O sea. Esta instancia. Mi SQL. Mira cuántas bases de datos tiene. Tiene todas estas que están aquí. Append to World. De QS May. Todas estas son bases de datos. Nosotros en particular. Vamos a trabajar con esta. Que está aquí. Con T-SQL. Y entonces yo a T-SQL. Si abro aquí a T-SQL. ¿Ven? Aquí tengo las tablas. Las vistas. Los diagramas de base de datos. Aquí tengo. En programación. Tengo los procedimientos almacenados. Que son programas escritos. En T-SQL. Etcétera. Etcétera. La seguridad de esa base de datos. Y si sigo aquí abriendo ahora. Tengo aquí. Las tablas. Que conforman esta base de datos. Todas estas son las que hablamos ahorita. Y si sigo aquí abriendo. Por ejemplo. Están empleados. Aquí tengo las columnas. Con sus tipos de datos. ¿Ven? Estoy en la base de T-SQL. Tengo cada columna. Con el tipo de datos. Esto es nvarchar 20. Esto es un entero. Fíjense que dice. Primar y Ki. Esto no admite nulo. Esto tampoco. Esto tampoco. Pero esta por ejemplo. La región. Si que admite valores nulos. Tú puedes no ponerla. Entonces estas son las características de las tablas. Entonces. Aquí arriba. Tienen. Una pestaña que se llama el diagrama de bases de datos. Cuando nosotros estamos diseñando la base de datos. Si queremos ver cómo se relacionan entre sí. Podemos utilizar los diagramas de bases de datos. Mucho ojo con esto. Porque las modificaciones que tú haces en el diagrama. Se reflejan en las tablas. Se reflejan en las tablas. Y yo voy a crear aquí un diagrama para que veamos. Esto que nosotros hicimos ahorita. Que lo hagamos. Que lo veamos en un diagrama. Me dice que no ha creado los estos. Y me pone una superficie en blanco. Y me deja. Agregar. Las tablas al diagrama. Y voy a agregar aquí las tablas. Voy a agregar a categoría. Voy a agregar a clientes. Voy a agregar a empleados. Voy a agregar. No todas. Solamente esta. Porque hay algunas que son solo para ejemplos. Producción. Distribuidores. Me voy a dejar estas tres. Y vean ahora aquí el diagrama. Me cierro. Voy a dejar un poquito más de espacio. Vengo aquí arriba. Fíjense aquí donde dice el zoom. Lo voy a poner más chiquito para que quepa. Por ejemplo. Y ahí tienen ustedes. La relación. Las tablas todas relacionadas. Esto es lo que nosotros vimos ahorita. En el diagrama que teníamos. Los clientes. La relación de los clientes con las ventas. La relación de los distribuidores con la tabla de distribuidores aquí arriba. Las categorías con los productos. Como cada categoría se corresponde con muchos productos. La relación de los productos con los suministradores de cada producto. Aquí tienen las claves señalizadas. Esta es la clave privada de la factura. Order ID. Esta es el menudo de factura. Etcétera, etcétera. Si nosotros creamos aquí una tabla. Si yo digo aquí botón derecho y creo una nueva tabla. Dame ciudades. Espera. Y le pongo aquí un poquito más grande de mí. Y le pongo aquí por ejemplo el código de la ciudad. Y digo que es entero. Y le pongo la descripción de la ciudad. Ahora voy a poner grande. Le digo que esto es. Yo he hecho esta tabla. Le he puesto el código. Le puedo decir también que esta es Prismariquí. Esta es Prismariquí. Ya van a marcar. Y yo salvo esto. Si yo esto lo salvo. Esta tabla. Que yo he creado aquí. Me va a aparecer aquí. Aparece aquí. Quiero decir que el diagrama este. No es solamente lugar para jugar. Sino. Que está relacionado con lo que tú. Con las tablas que tú tienes. Pues. Las relaciones que tú pongas ahí. Pues. Se van a crear. La Prismariquí se va a crear. Todo se va a crear. Todo se va a crear. Todo se va a crear. Aunque de momento no se crea. No están relacionadas. Con las tablas. No. No están relacionadas. Pero. Pero si yo quiero relacionarla puedo. Yo quiero relacionar esta con esta. Con esto por ejemplo. Tú la creas. Te creas la relación. Entre esta y la otra. Entonces. O sea. Aquí todo lo que tú hagas. Aquí. Se. Se refleja. En. En las tablas. La quito. Aquí tú puedes. Puedes borrar la base. De la tabla de la base de datos. Tú solo dices. O quitarla solo del diagrama. O sea. Quitarla del diagrama. No la quita de la base de datos. Lo que pasa es que en tu diagrama no está. Y. Y quitarla. Ya. Hay tablas que yo. Que están en la base de datos. Que no están en el diagrama. Las que yo les dije que no copiaran. Pero sí. Cualquier cosa que yo quiera aquí. Se creará. Así que se creará. En. En la base de datos. Fíjense que Ciudades sigue estando. No la quité de allí. Pero. De aquí no se ha quitado. Voy a quitarla de aquí. O de derecho. Y la quita. O sea. Que crea así. Pero eliminado. El eliminado. Tú tienes que decirle. Y es inteligente que sea así. Tú tienes que decirle. Oye. Yo la quiero borrar de aquí. Y de la base de datos. Entonces tú. Tú se lo dices. Vale. Entonces. De esto. De esto estábamos hablando. Estábamos hablando. Está en la. Esta es la base de datos. Que tenemos en el curso. Y después haremos. Yo empezaré a hacer algunas cuáles sobre ella. Y ya vieron. La herramienta que vamos a utilizar. Para trabajar con él. Y sigo. Sigo adelante con él. Versiones de SQL Server que tenemos. Tenemos muchas versiones. Fíjense que en 1989. Hay versiones de SQL Server. Estas versiones. En principio. Eran para base de datos. Más bien. Pequeñas. Y de empresas medianas. Pero ya a partir. Del 2000. Pues SQL Server empieza a escalar. Y empieza a convertirse en una base de datos. De alta gama. Ya en el año 2005. Se incluyó. Se hizo el cambio grande. De interfaz. Los que han trabajado un poquito. Aunque sea con SQL. Recordarán que. Que del 2000. Al 2005. Hubo un cambio completo. Incluso en la interfaz. De trabajo. Luego vino el 2008. El 2008. Yo lo considero siempre una versión de prueba. Porque después inmediatamente sacaron el 2008 R2. Y el 2008 R2. Ya tenía toda una serie de funcionalidades. Sobre todo. Muy potenciando mucho. Las aplicaciones de Google Internet. Luego apareció 2012 y 2014. Tenemos 2016 ya en la calle. Y tenemos 2017. De esto solo les voy a decir una cosa. Microsoft solo da soporte. Garantiza para las dos versiones anteriores. Entonces siempre tenemos que intentar estar con las últimas versiones. O sea, no solamente por estar a la moda. Sino porque él no te da soporte para versiones anteriores. Es que solicitamos ahora en una empresa. En la secuencia de 2012 y 2014. Bueno, en este caso. Apagué. No sé, para cablejo, ¿no? Claro, entonces nos dicen a la empresa que no nos podemos comprar a esta licencia. Porque está obsoleta. La de 2012 y la de un tractor. Claro. ¿Por qué motivo? Entonces, 2014 salió ayer mismo. Y ya no la puedo comprar. Fíjate, ya no la puedes comprar. Tú no la puedes comprar. Pero incluso si tú tienes instalado ahora un 2008. Ya tú lo tienes instalado porque la compraste antes. Pero ellos no te dan soporte para ella. Lo estás vendido. Porque con esto hay que andar muy a loco. Con esto. Siempre intentando. Cuando tienes casi poquito desarrollo. Pues no, es que yo tenía una licencia de 2012. No, no, no. Vamos con la versión que es porque yo no te dan soporte. Pero el soporte en qué sentido. ¿Cuál es el soporte que da micro? Parche. Claro. Parche. Cuando tú llamas. Cuando tú pones un ticket de Río. Porque a lo mejor me dirás así. Bueno, y aunque esté dentro de la licencia. Yo llamo y tampoco me dan soporte. Sí, bueno, vale. Pero no te lo dan. No te vas a quedar. Pero esto ya oficialmente no tiene. Es que no tiene. Cuando tú me dices. No, es que yo lo que tengo es el primer con el 2008. Entonces, con esto es que tengo. Y las actualizaciones como tal a 2008, por ejemplo, de R2, a 2016, ¿ya son posibles? ¿Qué hay que dar un salto entre medias? No. No, no, no. Si las actualizaciones. La actualización puede ser incluso automática. De 2005 en adelante puede ser automática. No, no, con el disco de SQLC. Si tú metes el disco de instalación de 2010, por ejemplo, ahí se actualiza medias. Y él te actualiza la instancia que tú tienes a la instancia de 2010. Vale, pero no sabías si había un paso entre medias. No. Lo que pasa es que esto es una mala solución. O sea, lo suyo es instalar una instancia de SQLC de 2010 y mirarlo. O sea, el copiar, hacer copiar seguridad, explorar la otra, pasar el usuario. Así que sale un cargado y, ¿no? Al decir que si quieres emigrar a la base de datos de 2012 a 2012 a 2016, sí, te inmigras. Claro, eso es automático. Sí. Y eso, en muchos casos funciona. Pero eso tiene un defecto, que es que no tiene macho atrás. O sea, si tú metes la instalación, tú tienes un 2005 y tú le dices, oye, actualízame en el 2008. Él lo actualiza. Pero si sucede algo, si, por ejemplo, hay un procedimiento que hay en la instrucción que está obsoleta, si hay algo que no funciona, tú no puedes mirar para 2005, no tienes cómo. Por eso la actualización, aunque parece muy bonita, la actualización automática es una mala solución. La migración, side by side, que es como se llama, que es que tú pones otra instancia de 2016, haces copia de seguridad para esta máquina, pasas a los usuarios, pruebas esto y después le dices a la aplicación, ahora conéctate a esta, es más farragosa. Pero te da una seguridad, y es que si esto no te funciona, tú le dices, conéctate a otra vez. Entonces esto en la base de datos es una cosa que, bueno, ya saben de lo que estamos hablando. O sea, tú metes la instalación y tú le dices, actualízate. Y eso no te queda bien. Y bueno, pues ya, ya sabes para dónde es que ir. Entonces tenías que estar en el SQL 2016, convivir los dos SQLs y migrar uno a otro. Exactamente. Y eso se puede hacer, y salen las dos. Sí, sí, sí. Tú puedes tener varias instancias, instancias. Incluso en tu mismo servidor, tú puedes tener dos máquinas de SQL, una en 2005 y una en 2016. Y lo dirías con el... eso está en el manager. Claro. Tú las ves las dos, igual que las veo yo aquí, mira. Yo aquí tengo, por ejemplo, tengo varias instancias. Mira, tengo esta instancia y tengo más. Tengo dos más. Voy a conectarme a la otra. Tengo esta. Esta se llama SQL2. Tengo otra. Y tengo otra más. Estas son independientes. Tengo otra que se llama SQL3. Pero son todos los 2014. Son todos los 2014. Claro, tú lo detalles. Pero con SQL Server 2.0200 o algo así, porque ese es el número. Mira, este es el número. Eso es equivalente a 2008.2 y 2008. Y entonces, yo aquí tengo tres máquinas. Son independientes. Tiene una que ver, esta tiene su base de datos. La otra también y la otra también. Esta tiene sus propiedades. Esta tiene sus propiedades. Mira, botón derecho. Property. Y aquí tengo todas las propiedades de esta base de datos. Vean, esto es una versión 12. Esto es un SQL Server Enterprise. Estos son máquinas independientes. Metidos en todas las mismas máquinas físicas. Entonces, no hay más solución que es utilizar, recibir la licencia y ya está. Trabajar con inversiones anteriores es que da para atrás. Claro. ¿Tú pensabas que sí que tenías que dar a un salto? Ah, sí. ¿Tú pensabas que sí que tenías que dar a un salto? ¿Yo voy a hacer con mis salto? Sí, sí. Bueno, seguimos aquí entonces. Tenemos distintas versiones. Tenemos distintas versiones. Ediciones, perdón. Dentro de una misma versión de SQL, dentro de 2012 o de 2014 o la que sea, tenemos distintas ediciones. Las ediciones tienen distintos precios y tienen distintas capacidades. Hay una que es la más grande de todas, que es esta, ¿ve? Para el Data Warehouse. Esta es la muy grande, muy grande. Cuando tú vas a HP, le dices, vende una máquina grande porque yo voy a poner un SQL en un banco. Entonces, te vende una máquina y te lo vende con esto instalado. Esto viene con una máquina muy grande, con características especiales. Y luego hay tres ediciones fundamentales, ¿no? Una es la Enterprise. Esta es la más grande de todas. Esta direcciona toda la memoria, se abre toda la memoria que tiene el servidor. Esta tiene la mayor cantidad de nodos de clúster. Esta es la que tiene todas las capacidades. Luego tiene una que es la estándar. Esta de estas tres es la más pequeña. Esta es recomendada para departamentos grandes o empresas pequeñas. Y esta solo direcciona 64 gigas de memoria. Luego tiene la de Business Intelligence. Esta es más cara que la estándar y más barata que la Enterprise. Está entre las dos. Esta es la apropiada para las, cuando queremos hacer aplicaciones de Business Intelligence. Esta direcciona 64 gigas de memoria solamente. Luego tienen otras ediciones especializadas. Por ejemplo, voy a poner algún ejemplo. Esta. Esta es la edición de desarrollo. Esta es igual que la Enterprise. Esta es gratuita. Tú te la puedes bajar. La puedes instalar en tu máquina. Si quieres en tu casa mañana. Y esta no sirve para hacer trabajo de desarrollo. O sea, tú en la empresa puedes tener una edición, un developer para los desarrolladores porque esta es absolutamente igual a la Enterprise. Lo único que tú no puedes hacer con este es ponerla en producción. No puedes ponerla en producción. No puedes ponerla en producción. Hay una edición de esta especial que es Express con la Panzer Service que incluye además de la base de datos a Reporting Service también. Estas son ediciones. Tienes SQL Server en la nube también. Esto aunque no está aquí muy de moda, pues es una buena opción. Porque tú puedes tener una instancia de SQL Server en la nube y te ahorras todos los recursos en cuanto a máquinas se refiere, en cuanto a administración. O sea, ya tú tienes que ocuparte de hacer clúster ni hacer ninguna... O sea, tú pagas por el servicio que tú quieras tener. Si tú quieres más rápido, pagas más. Y luego, lo que estuvimos mirando es el Management Studio. Les dije que el Management Studio es la herramienta universal de SQL Server. Hay otras herramientas, pero aquí es donde hacemos la programación, aquí es donde creamos los objetos. Y vuelvo a repetir. Bien, este es el Management Studio. Nosotros cuando nos conectamos a Management Studio, vamos a decirle a SQL Server a qué servicio me voy a conectar, a qué instancia me voy a conectar, SQL Server. Le voy a decir con qué seguridad, tipo de seguridad me voy a conectar, autenticación de Windows, por ejemplo. Y en el caso de autenticación de Windows, pues ya me voy a conectar con el mismo usuario con el que me he logrado en la máquina. Ya lo pongo Usual y Password, y ya estoy conectado. Y yo aquí, puedo ahora, crear queries, o hacer consultas. Ven, aquí queda una query, véanlo, se me abre un espacio en blanco. Voy un poco a personalizar esto, para que se vea mejor. Ven, esto es personalizable. Aquí en Tools, en Opciones, en Font, voy a cambiar el tamaño para que ustedes lo vean bien. de la letra. Y luego, aquí en Tools también, en Emociones, voy a cambiarle también, aquí tengo todas las ventanas, las ventanas que son personalizables, están aquí, y voy a personalizar esta, que es el resultado de las consultas, para que también cuando llegue a las consultas, ustedes lo vean bien. Yo voy a poner un tamaño de letra mayor, igual de 8, los muñecadores. Hecho esta personalización, esto se va a ver, cuando yo reinicie de nuevo, voy a reiniciar, el cliente, esto es un cliente, una aplicación cliente. y voy a hacer mi query. Lo primero que yo tengo que decirle a SQL Server, es con qué base de datos estoy conectado. Y para decírselo, o lo selecciono aquí arriba, o le escribo, use de, cualquier una de las cosas. Y ahora puedo hacer aquí una serie, voy a ponerle, de qué tabla, en concreto, de esta base de datos. Esto ayuda mucho, en cuanto a, a lo que nosotros tenemos que hacer, vean, voy a poner aquí, CL from, T categoría, él me pone la categoría aquí. Esta es la, la tabla, las tablas de las que voy a sacar la información. Esto está puesto entre corchetes, porque yo lo estoy arrastrando de aquí, del, del explorador. Pero aquí en principio, el corchete este no me haría falta. No lo necesito. Yo solo necesito corchetes, si el nombre del objeto tiene espacios, o, si el nombre del objeto es, una palabra reservada. Entonces, si yo le pongo la tabla, select, pues tengo que ponerlo entre paréntesis, para que sepa que me estoy refiriendo, a un objeto, y no a la instrucción select. Y ahora voy a poner aquí, las tablas, las columnas que yo quiero. Voy a, listar la categoría. Y voy a listar el nombre de la categoría. Aquí lo tengo. Y ahora puedo, puedo ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecuto? Con F5, o lo ejecuto, pulsando aquí. Y la voy a ejecutar. Aquí tenemos la primera, nuestra primera cuarta. Esto es un script. Y, y suponga que nosotros este script, lo, lo vamos a, a ejecutar muchas veces. Entonces, queremos guardarnos esto para mañana, utilizarlo. Así. Lo voy a salvar. Lo salvo. Él me pregunta que dónde lo voy a salvar, y aquí yo le voy a poner consulta. Ejemplo. Respeto la, la, la extensión, que tiene, dice que esto es, punto SQL. Y estos son los scripts de SQL. Esto es un script. Si, si yo, ya digo ese resto, ya he salido de aquí, yo quiero volver a ejecutar mi script, sencillamente lo único que tengo es, que buscarlo, donde quiera que esté, abrirlo, y ya lo tengo aquí otra vez, ¿no? Entonces, puedo ejecutarlo, te voy. Los scripts, tanto de consulta, como de administración, sencillamente tú los creas, y los guardas, porque los vas a reutilizar. Igual que si haces una copia de seguridad, o lo que sea. Pero, pero sucede una cosa con esto, y es que nosotros, los, los, los informáticos, tenemos, algunos problemas que son genéticos. Nosotros, somos, eh, personas que somos capaces de hacer cosas muy interesantes. O sea, el mundo todo se mueve, a través de la informática, y gracias a la informática, prácticamente, en este momento. Pero nosotros, somos incapaces, de acordarnos mañana, de lo que hemos hecho hoy. O sea, quiero decir con esto, que si nosotros, hemos hecho ocho scripts, de administración, hemos hecho copia de seguridad, hemos hecho reducción de la base de datos, no sé qué, hemos hecho todo este trabajo, hemos hecho muchos scripts. Y eso lo ponemos en un subdirector, y mañana no nos acordamos, entonces lo pusimos. Segundo defecto que tenemos los informáticos. Nosotros somos incapaces de documentar. Tú haces el programa más difícil del mundo, pero cuando uno dice, ahora escribe el manual, ya no. Eso no, los abogados no somos. Nosotros somos informáticos. Son defectos que tenemos. Son defectos que tenemos, y el que no los tenga, el que le guste documentar, no es informático, que se vaya del ojo, porque ese no es. Quiere para casa, no es. Quiere para casa, quiere escribir el fontanero. No, no, no. Si es documento, es porque le han asignado ese trabajo, y le has dicho, te vamos a pagar por eso. Y si tú no lo haces, nosotros te echamos. Entonces lo vas a obligar. Pero si él hace un programa, si él hace un programa, y entonces le dice, no, pero los programas se deben documentar y tal, y dice, sí, vale. Eso lo va a hacer otro. Yo no hago. No se me pidió ahí. Lo va a hacer otro. ¿Entiendes? Entonces, hablando de todo esto, pues, pues ya les digo, ahora mañana, ahora mismo ya se me pidió dónde puse el script este. Por eso lo pongo en el escritorio, porque no me puedo equivocar. Para eso existe una cosa que se llama las soluciones y los proyectos. Yo en lugar de hacer los scripts, dejarlos separados por ahí, yo puedo decir esto, voy a decir esto. Fine. Voy a crear un proyecto. En un proyecto, el proyecto puede ser de dos tipos. Aquí, el script de SQL Server, que es de lo que estamos hablando, o puede ser de análisis Server, que de esto lo hemos hablado. Así que, tiene que ser este, ¿no? Esto tiene un nombre, lo pongo aquí proyecto. Esto está en un subdirectorio determinado, ¿Ve? Voy a ponerlo aquí en D, en lugar que recorremos. Y esto está dentro de una solución. Solución. Una solución es otro cajón más grande que puede contener muchos proyectos. Ahora, esta solución mía es nada más que tiene un solo proyecto, pero podría tener varios, incluso de distinto tipo. Y esto está en este lugar. Ahora, aquí no aparece nada, pero, si yo le doy aquí a ver, aquí aparece, ¿Ve? todas las ventanas que a mí me pueden aparecer. Y entonces, yo voy a abrir el explorador de soluciones, porque de esto estoy hablando. Abrir el explorador de soluciones, y miren lo que aparece aquí. Aquí aparece mi proyecto, con sus consultas, y las conexiones que he utilizado. Esto se empieza a organizar ahora. Si yo, en lugar de hacer la query aquí, y ponerla donde quiera, me coloco aquí, y digo, voy a crearme una nueva query, ¿Vean? ¿Vean? ¿Vean ahí? Sí, no hay. ¿Vean ahí? ¿Vean ahí? Ok. Bueno, pues, pues, yo me quiero la query aquí, ¿no? Y entonces, le voy a cambiar el nombre, respetando la extensión, le voy a poner ejemplo 1, y ahora voy a escribir la query aquí, hago lo que sea, ¿no? Voy a poner un comentario, comentario, ¿Vean? Ejemplo, me consulta, comento, de un proyecto. ¿Vean? Esto ya, esto ya en el comentario, no sé que yo, se lo ponga. Los programas se comentan, pero comentar, no es, no es que hay una novela, ¿Vean? Los comentarios tienen que ser concisos, explicativos de lo que tú estás haciendo, pero no hay que vivir mucho tampoco. Y entonces, voy a hacer aquí una serie, ¿Vean? Asterisco quiere decir que los voy a mostrar todos los campos, a partir de esto. ¿Vean? Esto funciona. Aprovecho y les voy diciendo cosas. Si, aquí, si tú no seleccionas nada, pues tú ejecutas y se ejecuta todo lo que está en el script. Si tú quieres que se ejecute solo una instrucción, pues la marca. La selecciona, y se ejecuta solo ahí. Fíjense que dice esto, dice, Invalid, Orden Nave. ¿Qué es? Ese objeto no existe. ¿Y existe? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La base de la tabla. La base de datos. La base de datos. Dice, Master aquí. Míralo aquí clarito. Este es Master, no está en la mía. Entonces yo tengo que hacer una de las cosas. O lo selecciono aquí. ¿Ven? ¿Ven? Si lo selecciono aquí, ya. Ya te sale. O le pongo explícitamente, que sería lo suyo. ¿No? Le pongo aquí, únicamente aquí, use, dcql. Y ya entonces, con eso yo garantizo, que se está ejecutando. Vale, yo salve esto, mire, no me intervengo más con esto. Yo he salvado todo esto aquí, tengo aquí mi proyecto, y cierro esto. Y mañana tú vienes a trabajar. Tú te acordabas que estabas aquí, trabajando en, en una carpeta que se llama solución, y aquí hay un, está el fichero de la solución. Y están todos los proyectos que tú tengas de la solución, están aquí. Aquí dentro del proyecto, está la consulta que has hecho. Y otro fichero que se llama fichero del proyecto. No los abro, pero aquí lo que está es la definición del proyecto, y los elementos que él lo integra, y aquí lo mismo, ¿no? Pero si yo abro esto, ahora hago doble clic aquí, se me abre el Visual Studio, ¿Ven? Y ya lo tengo otra vez. Entonces, ¿se puede trabajar no haciendo soluciones? Sí, se puede. Pero, lógicamente, la manera de hacerlo es esta. Es la mejor manera. Entonces, repasando un poquito, ¿Ven? Si me voy a conectar al SQL Server, yo necesito tres cosas. El nombre de la instancia, mi SQL. El nombre de la base de datos, tuve que decírselo, o ponerle en use, o seleccionarlo encima. Tengo que utilizar un tipo de autenticación. Es decir, necesito un usuario con el estame, ya sea Windows o SQL Server. Si voy a ejecutar una query, lo ejecuto con F5, o lo ejecuto utilizando Ejecuting. Si tú seleccionas un fragmento del código, y la F5, se ejecuta solo ese fragmento del código. Y luego hay una cosa que es lo mejor prácticamente que ha tenido este producto toda la vida, que son los libros de ayuda. La ayuda de esto es increíblemente buena. Siempre lo ha sido. Y, no sé si tengo intermedio aquí en este, pero si lo tengo, miren, tú en SQL Server haces esto, y das F1, y si tiene conexión a internet, me manda directamente a la ayuda. Y entonces la ayuda tiene una explicación muy detallada de todo lo que yo necesito saber sobre esto. La sintaxi, y al final tiene lo que más vale de esto, es que tiene un montón de ejemplos. Tiene ejemplos de cómo recubrar filas, y con un ejemplo de cómo asterisco, ejemplos de todas las cosas. Antes de, antes de buscar en internet, en Google, vayan a la ayuda, que en la ayuda está, si no todo, casi todo. No sé dónde necesitamos saber. Y entonces, chicos, ya, esto, así, aquí termina el primer módulo. Ahora nos queda hacer el laboratorio. Nos queda que ustedes me pregunten. Miren, lo.